Muy bien chicos, pues bienvenidos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Como decíamos, vamos a trabajar educación vial, y esto se refiere a algunas reglas de tránsito, porque ustedes cuando sean grandes van a manejar, y entonces tenemos que aprender algunas reglas a la hora de manejar. Fíjense bien, les voy a compartir aquí. Hoy vamos a ocupar el lápiz de Zoom, si lo quieren ir activando de una vez. Ahí está, ahora sí ya lo pueden activar. ¿Sale? Ya llegó Brenda también. Hola Brenda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Ok chicos, entonces la clase de hoy, también para Brenda que va llegando, es de educación vial y tránsito. Y yo sé que ustedes han visto a lo mejor ahí en la calle unos policías que están en los semáforos, ¿verdad? Ajá. Están ahí con su patrulla sobre la calle. ¿Sabes qué revisan ellos? Ya. A ver, Isabela, ¿qué revisan esos policías? Revisan las cosas, sí, sí, ellos son roteros. Ah, bueno, es que hay diferentes policías, pero los que yo me refiero son los que están en la calle. Esos ni siquiera tienen pistola a veces, porque están en la calle, en la carretera, revisando otras cosas diferentes. A ver, ¿a quién se le ocurre que revisan esos policías? A ver, Luis. Si tienen punto, el cinturón. Revisan si tienen cinturón. Ah, muy bien, ya dijo una Luis, revisan si tienen punto el cinturón. A ver, Esteban, ¿cuál? Y luego Edgar. El de tapen los dadones, y para llevarlos a la cárcel. Sí, pero esos son policías de otros. Acuérdate que estamos ahorita con los policías de tránsito. A ver, Edgar, y luego Isabela. Están observando que no pasen los coches. Ajá, están observando cómo pasan, y están observando quiénes no siguen las reglas, ¿verdad? Porque hay un momento en que los autos se detienen, y si alguien no obedece y se sigue, ellos también pueden ahí detenerlo. A ver, Isabela, y luego Jimenita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, maestro. Mande. Yo vi un policía de tránsito. ¿Tú viste un policía de tránsito? Sí, están ahí normalmente en la carretera. Pero es que me comenta que usaba silbato, dice. Ah, ok, ok. También usan silbato, muy bien. Esa es otra. A ver, Isabela. Revisan si están en Cinturón y también si se están pasando los semáforos. Exactamente, muy, muy bien. A ver, Jimena. Es licencia. Ah, esa es muy importante. Revisan si traen licencia. La licencia es una tarjetita. Es como, hagan de cuenta algo así. Que dice aquí, sí puedes manejar, pero si las personas no la tienen. El coche no se ha robado, maestro. ¿Cómo? El coche no se ha robado. Ah, que el coche no se ha robado, también eso revisan. Ajá, pero si alguien no tiene su licencia, no puede manejar. Estaría rompiendo las reglas. A ver, Alexa. Sí, en su carro ya la robó. Te escuchamos, Alexa. Sí, dime. No se pueden ir hasta el fondo de los coches porque tienen el semáforo para que no se montonen. Exactamente, el semáforo les ayuda a saber cuándo tienen que avanzar y cuándo no. También esos policías revisan y ayudan. Se vayan a ver que no manejan rápido. Ajá, y revisan que no manejen muy rápido. Cuando hay algún accidente, esos policías también ayudan. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, de eso se va a tratar la clase de hoy. Miren, si estuviéramos en la escuela, yo les hubiera dicho que de tarea llevaran a la escuela su bici, su triciclo, su patineta, lo que tuvieran, un carrito, para que en el patio ahí jugáramos a pintar una carretera y todos avanzaran. Pero no se va a poder que lo hagamos. Sin embargo, tienen que aprender estos contenidos de tránsito porque cuando ustedes crezcan y sean grandes... Qué triste, maestro. ¿Mande? ¿Qué triste? Qué triste. Ok, a ver, probamos líneas, chicos, rapidísimo, para ver que todo esté en orden. Activen su lápiz, probamos líneas. Mande. Mande. ¿Cómo estás, Isaac? Bien. Eso, qué bueno, me da gusto. Prueba tu líneas. Ok, muy bien, chicos. Oigan, hoy el internet de todos está muy, muy rápido, ¿eh? Muy bien. Andamos. Ok, perfecto. Ya tenemos casi todos. Ok, ahora vamos a borrar, chicos. ¿Borramos, porfas? Ya se borra. Ya borramos y vamos a continuar. Vamos a tener algunos, algunas imágenes que me van a ayudar a rayar, fíjense bien. Dice el semáforo. Ajá. Vamos a observar el semáforo y vamos a conocer qué significan estas tres luces. A lo mejor ya lo sabes tú, pero hay unos compañeros que tal vez no lo saben. Ajá. Así que vamos a aprenderlo juntos. A ver, Isabela, dime. Es el rojo semáforo y ese amarillo avance y ese verde diamante. Ok, sí y no. El amarillo, no sé. A ver, dijo Isabela que el amarillo es también que avance. A ver, ¿quién de ustedes sabe cuál es el amarillo? No. Es la verde. A ver, vamos a escuchar a Jimena. ¿Qué te puede pasar, pero... ¿Oíste? Y el verde es la panza. Dile la lámpara, rojo la... Maestro, maestro. A ver, dime, Esteban, porque Jimenita ya no nos dijo, ya no la escuché. A ver, Esteban. El ojo es para no avanzar. Ajá. Amarillo, despacito. Exactamente, Esteban, exactamente, chicos. A ver, vamos a escuchar. Espérame, espérame, Edgan. A ver, escuchamos, chicos. El amarillo es, como dijo Esteban, para avanzar despacito. Ajá. Porque hay algunas personas que piensan que el amarillo es... Pásate rápido. No, no, no. El amarillo es ya ve frenando despacito porque ya se va a poner el rojo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Oiga, maestro. Dime, ¿qué pasó? Ya viviste el amarillo en la escuela. Pero más cerquita. Ok. Bueno, fíjense bien. Aquí está el semáforo con la luz roja. Fíjense qué va a pasar. Observen. ¿Qué pasó? Se detenió. Se detenió. Exactamente, se detenió. Se detenió. Ok. Ahora, vamos a observar qué pasa con el amarillo. Ajá, vamos a observar qué pasa con el amarillo. ¿Qué está pasando con el amarillo? Va despacito. Exactamente. Va despacito. Muy bien. Muy bien, Fer. Sí te escuché, Fer. Muy bien. Dijiste que va despacio. Muy bien. Ahora, fíjense qué va a pasar con el verde. Vamos a avanzar. Rápido. Rápido, maestro. Ok, muy bien. Rápido. Ok. Yo creo que eso estuvo muy, muy fácil, ¿verdad? A ver, le voy a pedir a algunos de ustedes que participen. Fíjense bien. Vamos a ver quién anda por acá. De los que casi no participan, ¿eh? Porque hay algunos que todas las clases participan. Ahorita no estamos rayando a la pantalla, Edgar. Díganse. A ver, todavía no, Isaac. No, tengo. No, estoy rayando. Miren, cuando un carro tiene el semáforo rojo. Cuando un carro tiene el semáforo rojo y avanza, no sigue la regla. No sigue la regla. Y así también, algunos de ustedes, yo les dije que todavía no rayen y están rayando. Eso es lo mismo. No están siguiendo la regla. ¿Ok? A ver, este... A ver, Cristian. Este semáforo lo necesitamos que esté cuando los autos se detienen. ¿De qué color lo tendríamos que colorear? Si puedes, Cristian, activa tu lápiz en rojo. Ay, ya te dije la respuesta. Ok, colorea. Ok, Cristian, colorealo. Ya sabes de qué color. Colorea un circulito para que los autos se detengan. ¿Sí, Cristian? ¿O no? Ok, perfecto. Muy bien, le damos un aplauso, chicos. Muy bien. A ver, ahora fíjense bien porque va a pasar otro compañero. ¿Estás listo, Luis? Necesitamos que este semáforo, Luis, esté... Indicándole a los carros que avancen así como este. ¿Sí viste cómo? A ver, ¿de qué color sería, Luis? Marío. Ay, dije Luis, no Isaac. Activa tu lápiz en ese color. Y lo coloreas. Eso, muy bien. También le damos aplauso. Ok. Y, a ver, va a participar Fer. ¿Estás listo, Fer? Sí, sí, Fer, te toca a ti. Necesitamos que este semáforo les diga a los carros que pueden hacer eso que estás observando ahí. ¿Qué color sería? Sí tienen el verde aquí en Zoom. La verdad no me acuerdo, chicos. Sí. Dale, Fer. Ándale, ya está coloreando Fer. Muy bien. Le damos aplauso también a Fer. Muy bien, chicos. Ahora, fíjense bien. Vamos a conocer otras reglas diferentes. Porque para manejar necesitamos saber muchas reglas. Y eso nos va a ayudar a que no haya accidentes. Ajá. A ver, vamos a observar estas imágenes. Todavía no rayen, ¿eh? Aquí sí vamos a poder rayar todos, pero todavía no. Primero vamos a escuchar. Dice, ¿cuál de estos señores sí está poniendo atención al manejar? Y cuál no. Pónganle un tache al que está muy distraído. Este. Ajá, está muy distraído, ¿verdad? Este está bien, maestro. A ver, ahí abusados porque no me escucharon la indicación. No, no me escucharon la indicación. Vamos a ver otra vez. Otra vez. A ver, esperen, chicos. No rayen. No rayamos, no rayamos. Aquí hay dos señores que están manejando. Uno sí está poniendo atención al camino y otro está distraído. Si estamos distraídos al manejar, ¿qué puede pasar? Podemos chocar. Exactamente. Pónganle un tache al que está distraído. A ver, Ángel y Cristian le pusieron tache al que sí está poniendo atención. A ese no lo teníamos que rayar. Ese sí está haciendo lo correcto. ¿Ok? Abusados ahí. Vean, fíjense bien. El que está distraído, ¿qué va haciendo? Ven, lleno su teléfono. Claro, y no se puede porque qué tal que se le atraviesa un perrito o una persona o el carro de adelante frena, pues va a chocar. Ajá, o va a atropellar a alguien. Pero el señor que sí está poniendo atención. Ajá, el que sí está poniendo atención tiene su cinturón, tiene las dos manos en el volante, va muy concentrado. ¿Ok? Para no choque. Exactamente. Siguiente imagen. Todavía no rayamos, escúchame. Sí. Ok. Aquí hay dos carros que se estacionaron porque ya llegaron al súper, al Soriana. Ya llegaron al Soriana y van a comprar cosas. Pero, ¿qué creen? Un carro lo hizo bien y un carro lo hizo mal. Pónganle un tache al que lo hizo mal. Y ahorita me van a decir por qué. Porque no se está haciendo. Aquí dice no se está haciendo. Porque ahí no se está haciendo. ¿Qué es eso? Ok, chicos, traten de que mamá o abuelita o quien esté con ustedes, traten de que por lo menos en esta primera clase no les ayuden. Porque yo quiero saber qué tanto saben ustedes. Y si les están dando todas las respuestas, no nos va a servir eso. Maestro. ¿Cuál es el caro rojo, el caro azul está mal? ¿Por qué? Porque está ella y no se debe de estacionar. Exactamente. Hay una señal que le está diciendo con rojo que ahí no se puede estacionar. Por eso el azul lo hizo mal, ¿verdad? Ok, siguiente. Siguiente imagen. Y el amarillo lo hizo bien. Sí, el amarillo lo hizo bien. Ah, a ver, ahí hay otra señal también, azul. ¿Quién me quiere, levantando la mano, quién me quiere decir qué significa esa señal? Esa señal es... A ver, no, espérame, 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 espérame. Espérame, Esteban, Esteban. Es estaciones descapacitadas. Ajá, pero chicos, acuérdense que estamos aprendiendo reglas de tránsito para manejar, pero también les estoy enseñando reglas para participar aquí y les dije levantando la mano. Y los que hablaron no la levantaron. A ver, Alexa, te escuchamos porque tú sí levantaste la mano. ¿Qué significa esa señal, Alexa? El color amarillo está bien, pero el color azul está mal. Ok, ¿y ya viste una señal que está aquí arribita, Alexa? Esta de aquí, mira, ¿qué significa? ¿El azul? Sí, que son muñequitos blancos. Sí, personas que andan en una silla de ruedas. Muy bien. Las personas, ya lo dijeron tus compañeros también, las personas que están discapacitadas para caminar o que andan en silla de ruedas o las mujeres embarazadas, que no pueden dejar su coche muy lejos, ¿verdad? Les dan la oportunidad de que lo pongan ahí cerquita. Ajá, ok, muy bien. Siguiente, ahora sí. No rayamos, vamos a escuchar. Ok, aquí otra vez hay dos señores. Están manejando. Los dos se ven concentrados porque están viendo hacia adelante, es decir, a la carretera. Los dos están agarrando el volante con las dos manos, eso también está correcto. Pero hay algo que uno hizo mal. ¿Qué será? A ver, pónganle un tache al que hizo algo mal. Este, porque no sé, porque ese no sé, no, no, no se puso el cinturón. Cinturón. Exacto. A ver, Edgar, te escucho, Edgar. No, no lo has rayado. Te escucho, Edgar, dime. Porque no se ha puesto el cinturón. Ese es correcto. Exactamente, chicos. Un señor no se puso el cinturón. ¿Y qué puede pasar si no nos ponemos el cinturón? Pueden chocar. Aunque lo tengas, puedes chocar, aunque sí te lo pongas. Te ponen una multa. Te ponen una multa, ok, eso es una desventaja, pero ¿qué más? ¡Oh, maestro! A ver, Edgar. Muy bien, Edgar, levantó la mano. A ver, Edgar. Maestro, este, se pueden, se pueden, este... El señor le puede atropellar al otro señor porque no trae puesto el cinturón y puede salir huelando el señor. Exactamente, si no tienes puesto el cinturón y llega a haber un accidente o un choque, te vas a lastimar más porque el cinturón te detiene en el asiento, te detiene ahí en la silla para que no te muevas tanto. Si no lo tienes, te puedes pegar en la cabeza con el cristal o en el volante. Ajá. Ok, muy bien, chicos. Vamos a la que sigue. Aquí también. En el vidrio. Ajá, en el cristal o en el vidrio. No rayamos todavía, no rayamos. Aquí hay una señal que está con un poste negro y un círculo rojo. ¿Ya la vieron? Sí. Esa señal nos indica cuánto tenemos que acelerar. 10, 20, 30, 50, 100 kilómetros. Eso es lo que nos da permiso. Ajá, nos da permiso de avanzar eso. Hay un carro que no obedeció y avanzó más. Y hay un carro que sí obedeció. Pónganle un tache al carro que no obedeció. Ok. Cristian, también estás poniéndole palomitas al otro. Está bien eso, chicos. Pero bueno, la indicación nada más es que rayen de Oquetachen al que no obedeció. Ay, chicos, ahí van los demás. De acuerdo. Son bien chistosos. Perdón, no sé, no alcancé a escuchar. Perdón, no puede reclapar. O sea, le hemos en el bolo y no le da para rayar. Ok, no se preocupe. Ahorita vamos a hacer estas imágenes en whiteboard. Entonces no hay problema. Sale, chicos. A ver, fíjense bien. Un carro aceleró 50 y un carro aceleró hasta el 100. Pero el letrero nos decía que sí se puede hasta el 50. Aquí está en el círculo rojo. Dice, sí puedes acelerar hasta el 50, como este carro. Y lo hizo muy bien. Pero el otro carro que no obedeció y aceleró mucho, muy rápido hasta el 100. ¿Qué le pasó? Chocaron un carro. Ajá, exactamente. Entonces, fíjense, las reglas de tránsito, a lo mejor tu papá, cuando maneja, pues las ve en la carretera. Y a lo mejor hay algunos papás que no les gustan las reglas de tránsito. Como que dicen, ay, no me dejan hacer nada. ¿Pero qué creen? Las reglas de tránsito son para cuidarnos, para protegernos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, fíjense qué vamos a hacer ahora. Les voy a mandar el link de Whiteboard, porque estas mismas imágenes las vamos a hacer y les vamos a tomar foto para que esas sean nuestras evidencias. Entonces, fíjense bien, les voy a poner aquí en el chat el link. Ya saben, incluso ya ustedes solitos yo creo lo pueden hacer. Si no, pues pidan ayuda a mamá. Sale, ya se los mandé, ahí está. Ay, Isabela. ¿Cuál es, maestro? Ya se los mandé, pero ahí va de nuevo, pues. Nada más tienen que tocar ahí donde salió. Ajá. Y recuerden, les va a pedir su nombre, le ponen unirse a la clase y listo, les va a aparecer su pizarrón en blanco. Ya tengo el de Isabela, el de Melanie, el de Yaisa y el de Brenda. Mamá, mamá, ¿puedes llamar a yo? Sí, Isaac, puedes ir, Isaac. A ver, les va a pedir. No puedo ir, abuelita. Ay, no me digas. Mira, este, vamos a hacer una cosa, Edgar, no te preocupes. Yo le mando las imágenes a tus papás. Lo voy a poner y ya lo, este, ¿cómo se llama? Y me indica nomás dónde le apachurro. Ok, a ver, vamos a hacerlo entonces. Ya se la mandé otra vez. A ver. Aquí está el tuyo. Ok, hay que tocar ahí en lo que salió en la pantalla. ¿Sí vio? No, es que aparece nada más un nombre de un niño. Es un link que les estoy mandando. Ya salió otra vez, tóquenle ahí, denle clic ahí. No sale nada, maestro. No, o vámonos a la parte que dice chat, y ahí deben estar también, debe estar ahí el link. ¿Quién lo encontró? Chat, este, a ver. Te aparecen cuatro, cuatro, este, rato, quien que sea. A ver, creo que ya se puso en blanco. No sé si se ve. Ajá, ¿tóquenle cualquiera de esos links? Ya, yo, yo, pues sí, yo puse. Ok, perfecto, muy bien. Les repito, ¿de quién tengo? Alexa, Ángel, Brenda, Cristian, Fernando, Isabela, Luis, Melanie, Jimena y Gaisa. Isaac también, acaba de llegar Isaac. Y nada más nos faltarían Esteban y Edgar. Ya me apareció este, salió en blanco. ¿Y este, cómo se llama? Ahí, ¿qué le pongo? Ah, es que no sé cómo le salga el menú a ustedes, pero Edgar ya debe saber. Se supone que primero les pide su nombre y luego le dan unirse a la clase. Oye, mira, mira. A ver, parece que ya. Ok. Muy bien, chicos. Les voy a mandar la primera imagen. A lo mejor en unos segundos ya ahorita llega. Ahorita le aviso. Todavía me falta Esteban también. Bueno, chicos, les voy mandando la primera imagen. Todavía no me parece, Edgar. ¿Ya le pusieron unirse a la clase? Ya, este, ¿cómo se llama? Pues ya me apareció el recuadro, este, pero nada más le tengo que poner su nombre del niño, es que no me acuerdo. Sí, póngale Edgar y ya le da unirse a la clase. Esteban, ¿tú cómo vas? Hola. Ok, chicos, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora en solito. Rayamos al que está distraído. Espérenme, mi abuelita, es que va por Randy. Sí, no te preocupes. Ok, chicos, ponemos un tache en el que está distraído. Le vamos a tomar una foto a esa imagen. Ajá. Ya por Randy, porque mi abuelita no sabe. Sí, no te preocupes, Edgar, si no, al ratito le mando las imágenes a tus papás y en el celular los voy a ir. Ok, chicos, si ya lo tienen, vamos a tomarle captura, a tomarle foto a eso. Para que ya les mande la que sigue. ¡Eso no! A ver, ahí voy, porque también están llegando los demás. Ok, ahora sí, este, a ver, Alexa, ¿ya lo tienes listo? Porque todavía no me aparece que lo hayas tachado. Ya, a ver, chicos, los que ya están listos van a agregar un pizarrón blanco nuevo, si ya lo saben hacer. Y si no, pues nada más me avisan y encima de esa les mando la otra. ¿Me manda aparte? Por favor. Claro, claro. Ya se las estoy mandando, chicos, ahí voy, poquito a poquito. Gracias. Pero ya le voy a ir. Sale, igual ahí en la de los carros estacionados, van a tachar al que se estacionó mal. Ok, ya una vez que lo hicieron, también le toman foto a esa. Y vamos con la tercera. Maestro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ok, va la tercera. Ok, va la tercera. Ok, va la tercera. muy bien lo están haciendo muy bien aquí en la tercera igual vamos a tachar al que hizo algo incorrecto y ahorita que creen mande Fer ya te la mandé Fer ahorita ya te llega ya acabaste sí, ahí te voy a mandar la que sigue tómenle foto tengo unos aquí tendré en mi mano ok mande mande, ¿qué pasó Isaac? ¿qué voy a hacer? si estás viendo la imagen te mandé la de los carros estacionados sí ah, tacha el que se estacionó mal ¿puedo escribir la pizarra de Esteban? ¿mandé? sí ¿puedo escribir la pizarra de Esteban? no, no no se integró no, no me aparece de hecho este si quieres rapidísimo voy a compartir lo que estamos diciendo que vea ahí en Zoom va a poder ver que no, no está a ver ah, ok perfecto ya Fer ok vamos tómenle foto a esa del cinturón y vamos entonces con la otra maestro ¿qué pasó Cristian? me puse tache a Eoto es que se equivocó pero ella no lo puede borrar y lo quiere borrar ahorita te la mando otra vez no te preocupes gracias mientras habla de la velocidad y ahorita te mando otra vez el otro Cristian espero gracias sí ok ya tenemos todas porque que creen falta una es nueva esa no la vimos hace ratito ya Fer perfecto tómale foto ok ahí te va Cristian ¿qué pasó ya hizo? ya me la mando Cristian ¿pagaste? mira que se le salió ay yo pues yo me encargo el micro por paz sale este chicos dos noticias la primera es que ya se nos está acabando el tiempo ajá la segunda es que todavía nos faltó una imagen más así que vamos a volver a Zoom no se salgan de ahí no cierren Whiteboard nada más vamos a regresarnos acá a Zoom para que se puedan volver a conectar ok ok entonces nos vemos ahorita lo más pronto que pueda nos conectamos de nuevo vale vale hola de nuevo maestro hola de nuevo chicos hola otra vez fíjense bien en esta imagen sale ¿ya la están viendo? ¿sí se ve? sí ok 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 pongan atención mande yo ya ok pongan atención porque en esa imagen que se está viendo hay varios semáforos maestro ¿me mandas el link? sí claro que sí ya ya le dijiste que ya está es que ya esta se les va a quedar de tarea a ver pongo mucha 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 atención ok a ver apagamos todos el micrófono porque si no se van a distraer y no van a entenderle cómo va ¿sale? ok fíjense bien aquí en esta imagen hay cuatro semáforos hasta los pueden ver que tienen este el número ahí ok necesitamos que el primer semáforo le indique a ese carro donde está el uno necesitamos que ese semáforo le indique al uno que se detenga ok necesitamos que el dos ya vieron dónde está el dos que le indique a las personas que sí pueden caminar necesitamos que el semáforo tres le indique a las personas que se detengan y necesitamos que el semáforo cuatro le indique a los carros que sí pueden avanzar ¿sale? esta imagen la tenemos en nuestro cuadernillo de vida saludable ok entonces fíjense bien a lo mejor va a ser un poquito complicado en whiteboard pero lo vamos a intentar entonces nos regresamos todos a whiteboard porque esa es la que les voy a mandar y la van a hacer ahorita aquí en aquí mismo en whiteboard sale ya se las estoy mandando aquí sí te puede ayudar papá o mamá si quieres hablarles aquí sí te pueden ayudar ok ¿y qué creen chicos? ya me tengo que ir porque tengo una junta ahorita a ver esperen todavía no lo inicien esperen 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 tengo una junta ahorita chicos con otros maestros perdón ajá dígame ¿me pueden mandar el link? sí aquí va maestro no entendimos ¿qué vamos a hacer? ok esta imagen sí se puede interpretar viendo qué están haciendo cada uno sí se puede interpretar así que no es muy necesario que les dé las indicaciones porque en esta sí les estoy dando permiso de que les ayuden pero este si tienen dudas en el cuadernillo de vida saludable ahí las pueden ver traten de que los niños lo descubran si no pueden pues ya les ayudan más pero si no que ellos solitos lo que tenemos que hacer es saber de qué color está cada uno de los cuatro semáforos de acuerdo a lo que están haciendo las personas o los carros ok entonces chicos si tienen computadora o laptop y que la pantalla se vea un poquito más grande ahí lo van a poder hacer bien si no pues aquí nada más un poquito aunque se salgan del semáforo pero lo que tienen que hacer es aquí en whiteboard elegir el color entre verde rojo o amarillo que ustedes consideren correcto y van a colorear ¿sale? los semáforos ya cuando acaben le toman foto y si quieren agregar un pizarrón blanco nuevo y se pueden poner a dibujar un ratito ahí ok esta sería como la quinta evidencia o la quinta imagen ajá yo ya me tengo que ir chicos porque tengo una junta en unos minutos así que no se preocupen si no la pueden hacer de todas formas en el cuadernillo la vamos a resolver el viernes ajá pero me gustaría saber desde ahorita qué tanto pudieron abordar este contenido ajá traten de ayudarlos lo menos que se pueda pero si no pues ya los pueden orientar ok chicos entonces aquí se va a quedar abierto whiteboard nada más volvemos rapidísimo a zoom para que yo los pueda ver y nos despidamos y ahorita se regresan a trabajar ahí vale mande un favor esteban no se pudo conectar a whiteboard creo que me pueda mandar las imágenes sí le mando al ratito las imágenes gracias ok bueno chicos ahora sí ya los estoy viendo la mayoría si no este ok ya me estás corriendo está bien aunque sí tengo prisa este nada más una preguntota rápido chicos ayúdenme para la junta que voy a tener necesito poner atrás de mí una imagen azul de hecho creo que ya la puse en la otra ventanita me avisan si se ve o no a ver búsquenme por ahí con un fondo azul ¿sí me ven? sí se va yo ok sí maestro gracias chicos gracias chicos me van a ayudar mucho con esto que me dijeron vale bueno entonces estamos en contacto yo los veo otra vez mañana a las 11 ok bueno chicos ahora sí ahora sí pueden volver a whiteboard para que hagan sus semáforos y se pueden poner a dibujar también ahí un ratito o a colorear la imagen como ustedes quieran ¿sale? cuídense mucho que estén bien bye bye nos vemos a los tres bye 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 bye